Muy buenas, hoy vengo a hablaros de Ni Una Más, la nueva serie de Netflix que se estrena este fin de mes. Y sí, el 31 de mayo llega Ni Una Más, la nueva serie de Netflix con un reparto de lujo encabezado por Nicole Wallace, Clara Gallet, también nos vamos a encontrar a Isha Villaverde que ha sido un gran debut, un debut excepcional para esta actriz que se mete de lleno en este loco mundo de las series, de las películas y que tiene un personaje muy, muy bueno. También nos vamos a encontrar con Gabriel Guevara, con Iván Mazaguez, con Eloy Azorín, con Ruth Díaz con José Pastor, entre otros y otras actrices, de verdad. Esta es una serie de ocho episodios que se estrena, como he dicho, el 31 de mayo en Netflix Ni Una Más, está creada por Miguel Sáenz Carral y también dirigida por Eduard Cortés, Marta Font y David Ulloa. Dentro del guión tenemos a Miguel Sáenz Carral y a Isha Sánchez pero está basada en la novela de Miguel Sáenz Carral. Entonces, Miguel Sáenz Carral hace la novela, crea la serie y también guioniza esta serie. Y, como he dicho, he mencionado este gran reparto que nos vamos a encontrar lleno de rostros muy, muy conocidos. También la banda sonora es de Lucas Vidal, pedazo de músico, de artista como Lucas Vidal. Y esta serie es una serie dramática, ¿vale? Sobre el bullying, el acoso en el instituto, en los colegios pero sobre todo trata de un tema particular, como habéis visto en el tráiler, como habéis visto imágenes del abuso, la violencia sexual dentro de, pues, el estudio, ¿no? El instituto, digamos, dentro de los centros educativos, ¿vale? Entonces nos vamos a encontrar aquí en estos ocho episodios. Primero, con Greta, que es el personaje de Clara Galle, con Nata, que es el personaje de Chávez Villagarde, y con Alma, que es el personaje de Nicole Wallace. Son tres amigas que por mi antes crece, la adolescencia, cambio de colegio, han tenido distintos rumbos. Las tres, digamos, en cierta manera, han pasado de ser mega amigas, pues a veces quizás en distintas ocasiones, algunas más que con otras. Entonces, bueno, vamos a ver ahí también cómo hay también esos celos quizás entre amigas, etcétera, ¿vale? Pero, sobre todo, todo va a nacer, toda la historia se va a centrar en ese momento en el que vamos a ver a Alma llegando a su instituto y colocando una gran pancarta, ¿no? En el que pone, pues, cuidado, ahí dentro se esconde un velador. Entonces, a raíz de esto, todos los alumnos del instituto van a ver el cartel. Algunos, la gran, por no decir la gran mayoría, va a tildar de loca a Alma y decir, pues, es que se mete en todos lados, es que quiere darse a conocer, es que le gusta prestar atención, etcétera. Bueno, Alma se va a encontrar en un gran problema, no solamente por todo lo que hablan de ella, sino porque vemos cómo sufre un gran acoso a medida que avanzan los capítulos. Su carácter también cambia. Sus padres, que tienen unos padres, madre mía, Eloy Azorín ha sido un papel enorme junto a Ruth Díaz, que ambos son los padres en la ficción, digamos, del personaje de Nicole Wallace. A mí me ha parecido, sinceramente, muy bien cómo han tratado esta historia, cómo capítulo a capítulo vemos a unos padres también, perdiendo la cordura, perdiendo la cabeza, porque ya no pueden más con su hija, que ha cambiado muchísimo, que les miente, etcétera. Y vamos a ver por qué es, ¿no? Nos vamos a encontrar con varios momentos muy difíciles para el personaje de Alma, claro que sí, y para cada uno. Cada uno nos va a contar, pues, una historia, su recorrido, digamos, el personaje de Xavier Verde también, como es una adolescente, digamos, que se ejerce también, tiene una presión muy grande a ser, pues, esa chica a diez, digamos, ¿no? Tener el novio perfecto, las notas perfectas, la madre perfecta, la familia perfecta, todo perfecto cuando no es así. Por otro lado, el personaje de Greta, que adoro a Clara Galli, lo hace fenomenal. Muchas gracias, Clara, como siempre, dándonos estos personajes. Ella interpreta, pues, a una joven lesbiana, digamos, ¿no? A ella le está gustando una mujer también de más edad. ¿Qué va a pasar también? ¿Cómo se van a tomar sus amigas también esto? Y cómo vamos a ver también un cambio radical en ella cuando vemos que parece que se está enamorando, ¿no? Porque nada es, digamos, muy claro en ese ámbito, en esa parte de la vida del personaje de Clara Galli, de Greta. Aparte, los looks que lleva Greta son fantásticos. Es súper moderna, súper kinky. Y tiene a su hermano, que es el personaje que interpreta a José Pazor, si no me equivoco, sí. Y, pues, que junto a él, pues, también vamos a ver muchos embrollos, muchos embrollos de la familia, etcétera. No quiero contaros mucho. Yo quiero que os entréis, sobre todo, pues, en una historia, como he dicho, de acoso, de momentos oscuros, de la adolescencia, de cambios. Porque trata muchas cosas la serie de cada pequeña dosis que, digamos, me gustaría hablarla con vosotros y vosotras. Me parece muy interesante todo el contenido que trata y sobre todo estos protagonistas que, de verdad, y no es por decirnos una frase hecha aquí que no va a dejar indiferente a nadie porque creo que se va a poder ver muchos aspectos de, no solamente de la adolescencia, sino también conforme a los padres, cuando pierdes la cabeza, conforme al instituto, también qué hacer cuando el instituto que se hace en este caso no te apoya, no está al día de los alumnos o de todas las reclamaciones que pueden pasar o también el poder que ejercen los padres. Hay tantas cosas a debatir que yo creo que tenéis que verla a partir del 31 de mayo y vas a sacar pinceladas de muchos momentos. No quiero, y ya lo he dicho al principio, pero tampoco quiero dejar de destacar el personaje de Nata, de Alicia Villaverde, es un adolescente, como he dicho, que está sometido a mucha presión, pero que el camino también que tiene es duro en la serie. Gabriel Guevara, que coinciden, vuelven a coincidir una vez más juntos, Nicole Wallace y Gabriel Guevara después de esta trilogía de culpables que nos dieron, pero ahora, de manera muy diferente. El personaje también de Gabriel Guevara es muy heavy, porque estamos hablando de un chico que ha crecido con una mirada muy diferente a otros jóvenes, que tiene otros cometidos, que está muy centrado en sus amigos y sus colegas. Entonces, hay muchas cosas, sinceramente, a destacar, que no quiero caer en spoilers, así que, ya sabéis que, como siempre, aquí en Movies, hacemos las reviews sin spoilers. Yo vengo, sobre todo, a comentaros, y un poco para que sepáis lo que me ha parecido, es una serie muy bien hecha, es una serie que no puedo decir nada respecto a la estética, estamos hablando de un instituto de etapas familiares, como mucha queja, dirás, como la más grande, quizás, que tengo, porque no fumo, es que, como, se fuma mucho en la serie, se fuma muchísimo, creo que no hay un episodio en que no se fume, me parece alucinante, pero yo creo que también estaré de acorde con lo que ves ahora mismo, adolescentes, chicos súper jóvenes, 15 años, 16 años, fumando en la calle sin parar, en fiestas, etcétera, pero bueno, cada uno con su tema, yo, pues ya sabéis. Entonces, me parece muy heavy, porque claro, ves tanto aquí, sobre todo a las protagonistas, sobre todo a Nicole Wallace, a Clara Galli, fumando cada rato sin parar, que es, dices, ostres, te das cuenta, al menos yo me di cuenta, entonces, ¿qué más? Son ocho episodios que se os van a pasar muy rápido, yo creo que aquí todos, sobre todo, como he dicho, este trío protagonista, digamos, aunque la imagen está centrada en el personaje de Nicole Wallace, en la portada de algún cartel, pero creo que este trío protagonista tiene mucho que decir, tiene mucho que contar, tiene mucho que mostrar y sobre todo lo hace perfectamente. Nicole Wallace, Clara Galli y Xavilla Verde creo que están geniales dentro de sus personajes, así que ya sabes, el 31 de mayo, ni una más en Netflix, una serie para debatir, una serie para hablar tranquilamente con tus compañeros, con tus amigos, con tus familiares y nada, ya nos contarás qué te ha parecido aquí en Movies, en los comentarios, que siempre estamos pendientes leyéndolos. Así que eso, danos un gran me gusta, por favor, te pedimos un gran me gusta aquí en nuestro vídeo, en nuestro canal, que nos sigas y también que nos sigas en redes sociales, no olvides compartir nuestros vídeos si te gustan y como siempre, soy Verónica y esperamos verte en la siguiente review. Gracias. 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 Gracias.